Voy a tocar la guitarra, que hoy me toca dar concierto Fargan, ¿qué te sale abajo a la izquierda? Residente Elimina los no sé qué y las tías Estás desmuteado, eh Ah Vale, ¿Hola? ¿Es el otro? ¿Hola? ¿Hola? Que me va a faltar el este ¿Hola? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Hola? ¿Alguien ha nacido aquí? Soy yo, Fargan Ven aquí, muevo el trasero Dime, dime tú Dime la tuya primero Tienes que darte tú Vale Sombrero Y círculo abierto por abajo C abierto por abajo y un círculo dentro Eh, Willy Esa no existe ¿Sí? ¿Fargan? Esa no existe la que me estás diciendo Que sombrero y una... ¿Fargan con quién hablas? Que sombrero Que no existe esa Estoy hablando contigo Pero cuando doy a la F ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Fargan, con quién estás hablando? Que no Que cuando toco esto No puedo hablar Vale, pero ¿por qué no has metido el código que te he dicho? Que no existe tu código Que no existe el código que me estás diciendo ¿Fargan, me recibes? Palito C para abajo y círculo dentro Esperando a alguien para que... Para ayudar, me pone Dale, venga Palito C para abajo Listo Dime cómo es el tuyo C, círculo y sombrero C, círculo y sombrero Pero dime el tuyo C, círculo y sombrero, tío ¿No me escuchas? ¿Fargan? Willy, tío Te estoy hablando C, círculo y sombrero Que está hablando con alguien Pero que no estoy hablando con nadie Que no puedo... Pero que no me escuchas ¿O qué? Fargan es uno ¿Hola? Fargan es uno Fargan es uno Que está empanado Y está hablando con alguien más No me escucha nadie Willy, tío Ah, no te puedo escanear Hola, me escucha Hola, se me escucha ¿Se te escucha? Bueno, pues Willy Willy está tonto Willy dice que no me escucha Por favor, ayudadme a abrir la parte de arriba Que no me he podido poner Pero que te lo he dicho Willy, te lo he dicho C, círculo y sombrero C, círculo y sombrero Te lo estoy diciendo tropecientas veces Te lo han dicho ni uno Porque si toco, no puedo hablar Cuando toco las estas no puedo hablar ¿Me vais a matar? Vale, ayudo ¿Qué quieres hacerme? Vale, ayuda Ayudo Estoy ayudando, Willy Aroya, muerte Aroya, muerte Aroya, muerte Dale, Vegetta, dale Dale, Vegetta, dale Cóngela, cóngela Mátala, Vegetta Se acabó Se acabó esto ya Aroya ha caído A manos Aroya ha abierto Aroya ha abierto ahí Sin saber ni cómo Es Aro ¿Cómo? Que Aro era una Una porque abrió la puerta Porque la ha matado Vegetta Eh, ¿Por qué no habéis dejado escanearla? Porque ha muerto y la habíais dado a esto De entrar por la puerta Claro, yo tengo escáner Si me lo hubieras dicho La habría escaneado Pero... Vale, ¿Alguna sospecha De los que quedamos vivos? No Eh, Willy No para de sospechar de mí Yo creo que es él Porque yo no puedo hablar Cuando estoy tocando una acción Willy no me ha matado ahora Estaba solas con él Vale, pues yo Cuando toco la F Para hacer algo No puedo hablar ¿No? No me va el micro No Con jeringuilla, ¿no? Ya, bueno Sí, la verdad Claro Ahí, ahí Yo esquipeo No tengo ni idea Ay, Dios mío ¿Aroya estáis seguros? ¿Vegeta a Letby? Vegetta está muy callado, eh Abrió la puerta Había dicho que tenía llave inglesa Pero no sé si con la llave inglesa Se puede... Hablar en francés Venga, busquemos la llave rapidito Y el oxígeno, sobre todo ¡Eh! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Willy, eres una rata Soy testigo Ratón ¡Uh! Aquí hay oxígeno seguro Me ha ido a la zona de... ¡Uh! Máquinas Zona de máquinas ¿Qué es esto, tío? Se viene Se viene Bueno, pues habrá... Un piso de arriba Hola, alguien Oxígeno, por favor Oxígeno, por favor ¿Dónde estás? No te veo Eh... No sé Ernie El principio Me quemo Me quemo, me quemo ¡No, Willy! A ver... ¿Has quedado? Pero si no estás ardiendo No estás quemándote ¡Willy! ¡Hala! No le veo... Yo no le veo en llamas Yo no le veo en llamas, ¿eh? Pero ¿cómo que no le ves en llamas? ¡El Farga! Que no, que yo no te veo en llamas ¡Extintor! 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 ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tranquilo, Willy Tranquilo, Willy, tranquilo Ernie, ¿has sido tú? ¿La has empujado? No, no, no Una leche ¿Seguro? ¿Seguro, Ernie? ¿Que no has sido tú? Ernie, seguro que no has sido tú Yo creo que es Ernie ¡Fargan! ¡Chicos, mirad! ¡Mirad! Ni te preocupes, Fargan Déjalo en el suelo Le dejo Ahí está Estoy abriendo fuego aquí, eh Vale, perfecto ¿Qué era? ¿Has encontrado alguna ya? Eh, sois tú y Aledby Genial De lujo Eh, Vegetta Yo no soy Porque he visto Ernie Vale Eh, Aledby Vegetta está mintiendo Con este cuerpo Porque literalmente Ernie ha matado a Willy ¿Y tú has matado a Ernie? Yo no he matado a Ernie Yo estaba aquí Estaba cogiendo el cadáver Que me lo he encontrado Tirado en el suelo Quedando llaves Fargan Bueno, bueno, bueno Estoy entre dos asesinos ¡Ay, Dios mío! Vegetta, no estás entre dos asesinos Eres tu rata ¡Ay, Dios mío! Estoy entre dos cerdos asquerosos ¡Vaya! Aledby, Aledby, Aledby Yo no... Aledby Es Vegetta Escucha Vegetta ha hecho un análisis Falso No, 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 no No me fío Aquí hay otro cadáver Que sí, que sí Que soy los dos Que es que no hay más Es que hay otro cadáver No sé yo, eh ¿Cómo que no? Aquí están Ernie y Willy, eh Ay, Dios mío Vegetta Es Vegetta 1 Está claro Está el oxígeno bajo Está el oxígeno bajo Ya ves que sí está bajo, eh Fargan Está muy bajo el oxígeno Está el oxígeno bajísimo 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 Vamos a plantar arriba A ver si puedo encontrar Otra jeringa Uf Esto es muy peligroso De entrar, eh Pensaba que habría más jeringas Por aquí, eh Pero no ¿Sabéis si hay otra jeringa Por aquí? ¡Ay! Que nos asfixiamos Nos vamos a asfixiar, chavales Meter oxígeno Voy a ver si me puedo meter yo No tengo No tengo oxígeno Faltan tarjetas Vegetta Vegetta está buscando tarjetas Seguramente Vegetta Tarjeta Le llaman Vegetta Vegetta Por favor Busca oxígeno Que vamos a morir Vegetta Vegetta Por favor Si estoy poniendo yo Oxígeno Yo estoy poniendo también, eh Aquí Poniendo oxígeno Mira Toma Vamos Tranquilo Personaide 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 Muy bien Tranquilo Personaide ¿Dónde te sentaste, Vegetta? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, Vegetta? ¿Te estás asfixiando? ¿Notas como que te falta oxígeno, Vegetta? ¿Notas como que te falta un poco de oxígeno, Vegetta? ¿Notas como que te falta un poco de oxígeno, Vegetta? ¿Te notas un poco asfixiado? Ven, que te doy un abrazo Ven, no seas aburrido Ven, Vegetta Con un abrazo lo mismo se te pasa todo lo mal No pasa nada Tranquilo, tranquilo, Vegetta Duérmete Duérmete, Vegetta Duérmete Ay, ratas Vamos No me jodas Casi se le ha lio en la puerta Me la quería llegar a mí Qué asquerosos sois que me habéis matado Escucha Fargan y yo diciendo Mátalo, Mátalo, ya, ya Y la han desagulado en nuestra cara La han desagulado, luego De repente Willy está en llamas Dice que ser Willy muere y yo le pincho a Ernie Yo le pincho a Ernie Adiós ¡Gracias!